Y nosotros tuvimos consecuencias con delincuentes, pero no de que en modo atraco, porque cuando uno anda atracando, uno tiene que cuidarse de la multitud y de la policía. Pero los tigres, los tigres, los tigres, los tigres, los tigres, porque es un código de uno, un tigre, dime tú. ¿No porque tú podías allá a otro barrio también a jolopear, o cómo pones a jolopear un punto o algo? Ah, una vez nos tiramos ahí a la ceiba de Boca Chica, metiendo la DNCD, y cuando estábamos jolopeando el punto, porque uno le jolopeaba y se llevaba el precio, uno lo atracaba en el camino y lo quitaba todo y lo soltaba, porque andábamos hasta con una fiscal y de todo. ¿Ustedes andaban con fiscal y todo? Una fiscal falsa, una mujer, vestida que hubo en Sascadi, que qué sé si era fiscal, no tenemos gente, muchachos que trabajaban en ese departamento que compartaban a salmí de todo. Yo hubo un coro que tenía por ahí, en la caleta, que andábamos juntos, y estamos ya jolopeando un punto, manito, allá en la ceiba, y se ha tirado nosotros entrando. Uh, cuando ya recogemos todo, que vamos saliendo, uh, la DNCD de verdad. Pues bien, como te iba diciendo, eso dependiendo, porque allá te preguntan, ¿tú tienes problemas con quién? ¿En qué celda tú tienes problemas? Si tú dices, no, yo tengo esos problemas aquí, en la celda uno, en la doque, esto, tú no puedes estar en esa área, porque ellos saben que lo que va a haber motín y eso no le conviene a ellos. Por eso es que el que pelea un par de veces y le sacan tres caritas allá, lo que le sale traslado. Si tú no puedes irte para, o sea, yo tengo problemas y ellos te preguntan, ¿para dónde tú te quieres digitar? Mira, yo quiero irme para hacer la 13. Es para donde tú digas, donde tú no tengas problemas. Yo no había escuchado eso, no sabía eso. Bueno, los carceleros que vean este video van a comentar allá abajo si eso es cierto. Claro. O es mentira lo que tú dices. Ok, sígueme contando de ahí para allá. ¿Qué pasó con el tipo que te quería ver? No, ese tipo le di yo un calderazo, muchacho. Estaba yo poniendo una yuca ese día. Y desde que yo lo vi que me pasó por el lado un par de veces, me llené de odio. Le di un calderazo, compadre, que le cortan bien y le tiene algo de agua. Eso sí, que un policía que casi me rompió un brazo de un palo. Yo no sabía el sistema ya, que el que, ¿me entiendes? El tipo me tenía en vaina y por mala suerte de él le llegó la libertad a Osiris. Ese era el representante, el patrón, ¿entiendes? A él que da ese vaina así, cuando me pasó, me llené de odio, le di un calderazo. Pero, chacho, casi me rompía ese brazo loco a palo. ¿Qué tiempo tenía la rabia ahí preso cuando pasó ese problema? Oh, yo tenía como tres semanas, menos de un mes tenía yo. Eso fue yo llegando, pero que el tipo me obvio un par de veces. La pasión, madre, ¿qué es esto? ¿Tú sabes? No viendo lo que es esto y mirando a la gente mal y abusaba. Chacho, yo me la puse después de ese problema, cuando me llevan para hacerle castigo, que me llevan a mi mamá, apagó el bobo y me llevan para mi área de nuevo. Ya la gente dura y decían, oye, el chamaquito es rincoroso y vengativo, mira lo que le hizo a fulano y fulano, a todo el mundo lo tenía a raya. Dije, que él sí, mira el chamaquito, le dio su calderazo en alta. Ya yo estaba con los patrones allá, gracias a Dios que yo no hice mucho tiempo. ¿Y cuando tú entraste, no te tocó raneando? ¿No entraste raneando? No, no, no. ¿No? No, ¿por qué? ¿Y quién te recibió allá? Porque allá cuando entran nuevos, allá entran raneando y más si no tienen dinero. Allá me recibió un pana mío que se llamaba Giancarlo, que lo conocí por vía de Bolín, que era de aquí, de Jaina. Y al Sena, Jaina, yo por ahí, San Cristóbal, esa gente esa que no se entoba, ¿entiendes? Y el tipo estaba pegado con el síndico, pero que al hacerle que yo me digité, él no era que, ¿entiendes? Él no era que controlaba, él lo que estaba con esa gente era. Y al tumbarse el gobierno se le fue a ver el bobo. Ok, háblame de eso. Y después que tú le diste al calderazo, ¿qué pasó de ahí para allá? ¿Te mandaron para la plancha? Claro, me dieron mis pelas, a mí me mojan, a ellas te mojan en pantaloncillos y te dan un par de chuchazos heavy tú acostado, para que no lo vuelva a hacer porque a ellos no les conviene que haya diturbio ni haya... ¿Estamos hablando de Najayo o de La Victoria? De Najayo. De Najayo. Ok, cuando tú saliste de la plancha, ¿no te volviste a encontrar con el muchacho que no tuviste problema? No, porque a mí me movían por otra área. No te mandan para la misma área cuando tú tienes problema. Porque tú sabes que van a estar juntos los dos gallos y donde se vean los que van a toparse. ¿Y no se topan? ¿Cuándo le abren la celda que cogen para el patio? ¿Usted no se topan allá? Claro. Cuando abren la celda, todo el mundo coge para el economado, para comprar, ¿entiendes? Que tú coge para el patio, ya sea jugada, o ya sea jugapoker, lo que sea, jugadón, lo que sea, o en el quinteto, cuando tú sales para allá, para la cancha, a recrearte. ¿No te encontraste más con él? Sí, yo me topé con él, pero que él estaba en un nivel que ya él no peleaba, porque todo el mundo lo odiaba, porque él era abusador. Entonces, háblame, ¿qué tiempo fue que tú hiciste allá en Najayo? No, en Najayo yo hice como tres meses. ¿Tres meses? No, tres meses. ¿Nada más tuviste ese enfrentamiento allá, ese problema con ese tipo? Sí, sí. Después de ahí todo el mundo rea conmigo. Cuando yo tuve pila de bobo fue en la victoria, muchachos. Y cuando tú saliste en esos tres meses, háblame un poquito de eso. ¿Tú saliste más tranquilo o saliste peor? Salí peor. Salí peor. Porque en verdad, ¿entiendes? Al ser calcita así, que uno coge y quede... Un mes, dos o tres meses. Eso es risol. Para tú ser preso viejo, tú tienes que tener de un año para allá, que ahí tú la sientes la verdad de la cárcel, que tú la sufres. ¿Entiendes? Porque tú la estás viviendo. Donde esa cárcel empieza a dar esos tigres, muchachos. Yo veía que... Yo veía pila de vaina y ya, loco. Cuéntanos esa salida cuando tú saliste. ¿A qué te dedicaste? ¿Qué tipo de delito comenzaste a hacer? Yo. Yo estaba otro level, pa. Yo estaba demasiado ya atrás. Me meto pues con esa gente, fue. Yo podía ir... Yo cogí el dictaje más peor, más peor. Es una trayectoria, ¿me entiendes? El dictaje de Sicao Patá fue con un huevito de muchacho, fue, que uno lo cogió feo, fue. Con Rolfi. El difunto Rolfi. El difunto Ñiñín, Dios lo tenga en su gloria. El difunto Jochi. Pana de enano en sicario, de allá, de la Ciénaga. Cieneguero, la mujer volanta. Conocida por Tigre y Parigüayo, aquí en el país. Jochi. ¿Entiendes? Esa gente se tiene que conocer en todos lados. Porque hacían coro con los pineros de arriba. Hacían coro con la gente de Capotillo, por ahí. ¿Entiendes? También. Gente 4-2 de Quinto Rey, de esos lados, de la Cañita. Esos barrios están pegaditos, ahí mismo, el Luperón. Y Adrícula, ¿me entiendes? Son pilas de tigres que se conocen uno con otro, porque ellos tienen sus conexiones. Háblanos un poquito, háblanos de la salida tuya, de la cárcel. ¿A qué tipo de delito tú te dedicaste después que saliste? No, después de eso yo vine más tranquilito. ¿Tú me acabas de estar que saliste más, saliste peor? ¿Cómo la acuerdas? O sea, que salí maquilladito con ese sistema, pero en verdad, en verdad, ahí fue que yo en verdad, en verdad, vine picante después de ahí, porque ya, después de ahí yo me metí en pilas de vueltas, que ya yo no podía estar aquí en la Isabelita. Tienes que estar por ahí, pero el este corriendo y de todo. Háblanos de esa vuelta, cuando tú saliste de Najayo, de esa vuelta que tú hacías. Oh, la vuelta que yo hice en verdad, en verdad, ese fue el calentón más grande que yo hice. Yo y Tita rompimos, le rompimos una máquina a Martín, al culmado que está ahí frente a la plantega. Y esa máquina, muchacho, era de Julio Romero. Y andé, ese tipo, me veían, mi hermano. Teníamos que correr por nuestra vida, porque siempre se me montaba con dos seguridades y era cartuchazo como tiraba, era. Y esa gente nunca vien con nosotros, pero que nos tenían tan en sus sobres, el Julio Romero tiene en su cuarto. Él no quería que esa máquina se quede así, porque esa máquina daba ya poli y de todo, y esa máquina era de la moderna. Y nosotros se la rompimos. Pero se la rompieron, o se la rompieron, ¿para qué? Para llevarnos la moneda a los cuartos. Ah, era una máquina de esas tragamonedas. Tragamonedas, sí. Nosotros le rompimos una máquina de esas, muchacho. Y él fuimos, Martín Motiro pa'lante. Y ese tipo estaba pagando, estaba dando 10 mil para el parque de los paradero de nosotros, nomás, para manganos. Y nosotros tuvimos que en verdad salir del bloque. A mí me mandó ese tipo a correr, porque le hizo sobra. No podía estar tranquilo en ningún lado. Me frenaba, ya tú sabes. ¿Sabes cuando una gente tiene un hecho sobra? Cuando tú tienes enemigos que son poderosos, que tienen su dinero. Que ellos, los que dicen, tréganme a fulano, eleveme a fulano, tréganme los avaliados de los pies para abajo. ¿Entiendes? Que esa gente van a cada rato y no ven el resultado. Ya tú sabes la sede de esa gente que tenían por mi tita. Lo último que hizo, tita, que tuvo que aprender el tanque de gas al traidor una vez en su casa. Ok, y de ahí para allá te fuiste a correr. Imagino yo que se enfrió eso, lo que dejaron así, ¿verdad? No. Eso para enfriar a ese muchacho, mi mamá tuvo que dar una parte y la mamá de tita también. Porque el que hemos tenido en su sobra era, en verdad. Esa gente me iban a matar, de verdad era. Esa gente estaba loca, era por lado con nosotros, era. Y no iba a pasar nada porque esa gente no tiene su fuerza. Son gente que están con el gobierno, un diputado y de todo, ¿me entiendes? Y ahí para allá, ok. Después que pagaron ese dinero, oye, tu madre y la madre de tita, ¿qué pasó de ahí para allá? ¿Ustedes se tranquilizaron o siguieron? No, ahí fue que yo cogí, ay, nada. Ahí fue que yo cogí ánimo de seguir robando y atracando y haciendo de todo. Y no es que mi mamá me está pagando los bobos. Ya yo me siento apoyado. Y no, ya tú en cualquier vuelta tú sabes que tú te vas a meter y tú dices, ay, no, cualquier vaina mami me saca. Háblanos de su atraco. Oh. Yo par de veces llegué a jolopear, par de gente, policía y de todo, de San Malo y de todo. Claro, una vez yo estaba, vengo llegando desde San Pedro, me quedo en línea clave y vengo por ahí y veo un tipo, tú sabes, que está cambiando una goma con un vaina aquí, un 38. Yo que ando rulo, muchacho, yo no lo pensé dos veces, cuando, guau, le eché el vano al 38, muchacho. El tipo que hizo zapatearse, mi loco, dije con una llave de ruedas, yo suéltala. Cuando ese tipo vio que yo lo tenía encañonado con lo de él en la mano, el tipo dijo, no, compadre, tranquilo, yo lo que soy un padre de familia, no me maté, yo, déjese, tranquilo. Váyase por ahí corriendo y cuidado si mira para atrás y él yéndose para allá y yo para acá, durísimo, muchacho. Con ese 38, muchacho, yo di corriente. Dime contando, de ahí para allá, ya que tú tienes un arma de fuego en tu poder, cuéntame, ¿qué tú hacías con esa arma de fuego? Yo, oh, ese 38 nosotros lo pusimos a París, mi hermano, ese 38 dio como cuatro pitolas más. Sí, porque había un par de chamaquitos que tenían vainita y entonces, ande, el difundo papo veía un chamaquito de ese de que el vado. Dice, amable, allí hay un chamaquito que está vestido así con un polche rojo, vamos para allá. Que yo, para que tú me lo engañones, que yo, yo lo voy a jolopear, que esto. Fufufu, fufu, 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 fufu. Y llegamos a París, la pusimos a París como cuatro veces. Cuatro, cuatro pitolas dio esa. Nosotros jolopeándola, poniéndola a París, el que estaba armado, yo sea policía como sea, cuidado si hala, que yo sé que tú estás armado. Levanta las manos, porque nadie quiere aventurar, ahí está viendo lo que es. y bueno y lo quitaban pero que a veces se quedaba así tranquilo porque me entiendes era si era de tigre primera que no tiene papel y vaina pero una vez jolopiamos una que era de henry de un pensamiento de abajo muchacho una aniquilada de una hs 2000 aniquiladita el sobrino del de la gaber y ya tú sabes salió para calle de que paquetear y wilmer me lo pone para ante muchachos nosotros le dimos una holopi a ese tipo pero el tipo tiene su pistola legal y vaina muchacho eso fue un bobo del diablo muy loco tuvimos que recuperar esa arma ellos mandan los cuartos sí pero tuvimos que devolver y recuperar y no llegaron a tener enfrentamiento por eso por esa quitadera de armas claro una vez yo estaba ahí en la 12 con 5 fu vendiendo los robos a m y atípico tirando par de la toque hub tengo me la traje un pan por ahí y la estoy vendiendo ellos saben que yo estoy caliente y como yo ando y se típico no de tranquilo maurio de tranquilo ahí que yo te voy a bregar dame 10 minutos para yo acepto dato se mueve con la lata el tipo se mueve con lado la tos no me mandó a traidor mi loco yo lo conocía él porque él tenía un misubishi blanco que tenía los aros rojos muchacho cuando yo veo que ese carro viene a toda que la mueve gol ojalá mi 38 mil loco van van le tiré 2 se raneó me metí para dentro de un corral que está ahí en la calle 12 que estaba en las 5 con 12 hay un corral ahí pero entrando por donde la aguja que yo volé esa vaina y el tipo me la dejó pisar para adentro ahí salió por donde titi tú sabes que titi viva y mismo las 5 fu de subir me ran y eso se minó de policía voy a tirar por la radio porque ellos son para ellos cuando ven con de fuego ellos lo que se te harán en el que es lo que es aquí mientras que el disparo fuertemente el malo que el tipo de usada porque se sienten porque saben que no agüita que tú estás tirando porque el policía me guapo es más nada cuando también pero de que que tú 10 y de que con ellos ellos se te embalan y corren por tu vida porque no tiene el voltaje porque saben que no anda decidió de verdad y que si uno le dé la cabeza el chaleco no le va a cubrir la cara tú me entiendes ese día se me raneó el fútbol pero después de ahí muchachos ahí fue que estaba sonando feo y como no lograste capar tu día bien claro yo mezclaba de titi con el alma yo no me tiré dos papás para alejarme yo no tiene más nunca yo porque yo soy nacido y criado de por ahí yo me sé de todos esos canales y todos esos callejones por ahí o sea que de ahí para allá porque tú cogiste el sonido el sonido real claro mi hermano y no le estoy tirando al que sabe de robo cuando eso no era de que de crimen de que ese departamento era era de robo que esa gente te llegaba era vestido de civil así como estamos nosotros vestidos casualmente entiendes que no es de que como ahora de que que un uniforme que tú de que va a ver que la patrulla detectablejo no antes era en carros diferentes que te frenaban vestido de civil pero la vez que me llevo homicidia y de la vaina de bolíva y nada la gente pensaba que bien se tira que me habían secuestrado porque fue una minivan que se tiran de santo yo está previa ya tú sabes y esa es a todas esas pistolas que ustedes quitaban que ustedes hacían con estas armas todas esas armas era que todo el mundo tenga una en el coro porque yo era un coro de 12 claro lo viro la modestia a nosotros lo viro la sí en un coro de 12 que había cuando eso mi lado y lograron que esto andara mal armado no lo bueno que pudo ver ella fue como lo de copa está cuatro pitadas y un 38 pero se fue embotando a veces porque a veces bien para que caiga batido y un enfrentamiento a veces votaban la vaina acobaldado lo lo agarraba lo agarraba un par de veces por todos ramos llegó a botar como tres pistolas no agarran la planta también con una y el hermanito que está en la victoria si se pierden se pierden se pierden a veces también ustedes quitaban el copeta y toda la todo enciendo alma claro lo vemos tiramos ahí al pica pollo y si un desorden del diantre el difunto popo andaba y el difunto gaby que gaby era muchacho era frasquísimo loco chamaquitos donde yo y el mundo yo sacaba los chipa si usted nada más se dedicaban a atracar personas con alma de fuego no porque oye que lo que pasa no nosotros donde había una cadenita que mola santiaban que había trabajo nosotros frenaron por ella claro nosotros como está en el oro era antes gente de que emprendado y que que hubo hay una gente como lo ponía huevo y uno frenaba y uno lo de mente la va claro y qué pasaba con esa persona que usted le quitaban su prenda nosotros al santero no porque ahora la mayoría son viajes vayan así gente santiago pero que en verdad uno también pasaba su persecución mi hermano bueno de que que tú va a ir y que que porque hay santero que te dicen no eso está frío tú te puedes tirarme ni también yo mismo gota y yo tú 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 a ver que a mí mismo tengo un calletón y te acuerdas que esto pero qué pasa a veces la cosa sale mal porque a veces siempre sale un superman o una vez muchacho en el barrio puerto rico en los minas nosotros fuimos a quitar una cadena loco yo andaba manejando ese día se tiró el burro un pano mío del líquido y lo que creo que y manga y vengo la cadena cuando venimos saliendo juego con el saliendo ya desde desde la vuelta desde el atraco hay por el ramón emilio jiménez por allá atrás muchacho un tipo que se abrió la puerta y una volvería muchacho no la dejó pisar ahí fue que yo se le dejé pero que el panamio me dice mierda me dio yo bien la compañía lo que dice me tiene mallando mi loco agarra y pasa la pistola me la clave pasa la cadena me la chacho y el panamio no se ve de mayolo y entonces le di para el morgan de mi compañero ahí tú sabes lo aseguré y el de consado y le di para el morgan mi loco ahí cuando llegué ahí veo que hay par de policía tú sabes dije a hombre malo hombre malo lo tiré y me fui chacho se tiene ese tipo me lo agradece eso llama que todos los penales de su familia se salvó el tipo tiene un punto abierto ahí abajo que cuando yo a un muchacho es un flow entero yo porque no me gusta joder y vaina pero cuando ese tipo me ve una pregunta más todavía que el isabelita pero me dijiste que fuiste nacido y creo que el isabelita entonces tú aquí en isabelita tú robaba y atracaba aquí mismo en tu en tu propio barrio loco no porque había vainita que entiende porque ante nosotros yo lo hacía en verdad yo andaba duro por aquí el isabelita pero que era el tiempo que se podía y que no había camarita no había aguas a novia esa esa tecnología tú me entiendes pero ahora no estamos perfectos por eso que nosotros tiguerones lo que hemos sido caliente que vemos como han cambiado las cosas uno está prohibido no está quitado estos son los menores que van subiendo que están sonando que quieren coger aquella de truca no porque antes tú ibas a trabajar que tu motor está todo tú le daba seguimiento yo esperaba que haya tú me entiende un lugar locuro entiende que hay una calle cita solitaria estos menores no estos menores te dicen que lo que frena si no arriba del mundo en que los cate la cámara y cojan 30 yo lo que quede en el sonido no porque el tigre bacano el ladrón bacano tira el ladrón bacano no no nos roba en su propio barrio al contrario lo cuida exactamente pero que en ese tiempo no se pensaba así uno hacía vainita mira tú cogía por porque adquirir salida por aquí atrás por la calle del club de vigiladores que hay un palo en el medio que es un solitario siempre tuvo que sea de aquí de los farallones coja para ya quién va a saber que eres tú digo ese tiempo por aquí por la iglesia santa catalina por ella trató saber lo cuarto que me dio esa calle a mi loco yo saber que esa calle me yo no me hice rico porque yo tenía yo conseguía 20 30 y lo gastaba todo lo explotado un día porque lo mal aviso le lleve río pero y la calle del víctor por aquí abajo hay la del frutero de la 8 tú estás loco pues a ver y te lo van a comentar claro que va a comentar yo tenía esos sobras por ahí abajo en ese tiempo pero yo estoy hablando es del 2011 para abajo eso fue el tiempo que yo andaba sonando me entiende yo me desacate del 2004 el 2011 yo duré siete años en la calle dando duro y corriente y era no pila porque era una manada el coro mío otro que andaba en motores cortado era motores me entiende que le daban un corte a 200 con vaina tienda abierto la lumbrera haciendo par de cursos para el de truquito que se bajaban o el émbolo del acelerador y esos motores muchachos no preparaba que te metían 180 días y en tercera y en eso atrás que tú eres tú le quitaba su pertenencia a la persona y lo haría o no no yo en verdad en verdad yo nunca iría a nadie para quitarle para quitarle su pertenencia yo le frenaba me entiende y la presión psicológica que yo le metía tan grande esa gente entregaban era sin ponerse bruto porque que yo le frenaba cuidado si jala que yo sé que tú estás malo sube la mano y cuidado y nunca de que que así porque hay gente que tú ni que yo así te la quitan si son habilidoso eso es con los míos atrás y es con los míos entiende yo gracias a dios el santo que yo tengo eso era el mismo dios que me cuidaba pero en verdad en verdad eso no ahora mismo sólo tapa yo hacía eso anteriormente porque yo corté conocimiento no tenía enrique hija grande así como la tengo ahora y preocupaciones ni compromiso me entiende que la irresponsabilidad que asumí pero antes no había cámara ni nada mi hermano no había tecnología ni nada ni 911 lo que había un uso de té que controlaba la zona de villaduarte aquí a los corales un solo de términos pero ahora tú sale por ahí tanto el apartamento mi hermano ha sido rápida de crédito dedicar ahí está todo el departamento y en esa traca en esa traca dime nunca te nunca te llevas de tus suticos bacanos con una persona que tú fuera a tocar claro más o menos yo fui a atacar por atrás del víctor por ella atrás yo fui a atrás que un señor que venía con una señora pero yo lo que le veo a ellos a ellos los anillos de compromiso y luego el macuto aquí tú sabes y veo a la señora con una carta de comierta y yo voy a ligar y está en una calle solitaria que eso es frío cuando yo le voy a dar yo tengo un bélico en ese tiempo porque al de los muchachos bien bien salido tienen una vuelta me fui con el infunto hoy ese día muchacho cuando yo ese viejo ya yo que yo le voy a dar mi loco el viejo le llegó que era como un bélico porque hay viejos que son tácticos ese era táctico y como si tranquilo tranquilo y me miró heavy y luego cuando se vio ojalá ese 38 10 los viejos que son tácticos y lo que me dijo mírame ven ve acá y yo papá que se va a ser criminal alante de su mujer mi papá yo lo que te dije relajante tú me vete un bélico mire y cuando se la rompí hoy el hizo un drama yo lo que te veo medio loco que esto y el pana mío muchacho ya está es el para me dejó votado o él me está esperando como de aquí ahí y cuando él vio esas acciones que se vio muy jaló sabiendo que andamos con un bélico se va a quedar yo estoy dando cotorra al viejo yo viene mi papá yo lo que soy del sufro de los nervios en la droga me tiene así que tú y le hizo un mediante que yo también me le estaba encuerando al viejo me dio mira sinvergüenza mueve los días y cuando yo ve que ese viejo me dice cachazo y me dijo mueve los días y yo viejo me va a matar de pala yo yo seguí caminando cuando yo me vi que yo tengo una esquina que yo doble yo vine corriendo hasta aquí del surto tan grande que me dice viejo loco y aparte de aquí del isabelita que otro barrio tú ha ido a robar ya para que yo ando de todo lo barrio lo otro tirado mucho para cancino el más rosa este barrio me dio pila cuarto el almirante claro y por ahí por por la por este lado el tamarindo puede bien para y ahí uno se tiraba a diferentes lugares me entiende tiraron para boca chica a veces a ese motivador afuera y del peaje que teniendo unas conexiones que motivaban a la tía para adelante era así que le decían en código nosotros por teléfono puede hablar claro que esa tía va con un macuto cinco mil dólares y como dos libras de oro nosotros porque desde un santero de allá adentro que vasqueaba a los turistas cuando venían a la gente de afuera se me lo tiraba para adelante y nosotros un carro le dábamos seguimiento no esperábamos del otro lado afuera entiende y ya entro de donde ella entró motivado en el santo el aeropuerto del aeropuerto y después había otro que vaqueaba el carro le decía la tía que tiene la blusa roja que lleva una cartera marrón es ahí lleva cinco mil dólares y lleva dos libras de oro suponemos decía fue entonces ese le daba luz a otro que estaba afuera a ver qué vehículo en que está si lo viene a buscar o yo a abordar tú me entiendes y ahí entonces el santero cuando confirmaba motivaba nosotros que estaban esperando afuera y ahí mismo día un empleado del aeropuerto si a esa no está exactamente ese tiempo obtener un santero contando con esa gente que la gente de san carlos dando corriente con la gente de difuntos de la rabia la gente de andaba no duro la rabia a morir a morir la rabia pues si nosotros tuvimos consecuencia con delincuentes pero no de que en modo atraco porque cuando uno anda atracando uno tiene que cuidarse de la multitud y de la policía pero tigre 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 porque son códigos de uno de un tigre dime tú hay a otro barrio también a jolopear como pone jolopear un punto algo una vemos tiramos ahí a la ceiba de boca chica metido de la dncd y cuando estamos estamos jolopeando el punto porque uno de que los jolopeaba de que que se llevaba a precio no lo que atacaba el camino y lo quitaba todo y lo soltaba porque andaba no era hasta con una fiscal y de todo una fiscal falsa una mujer vestida que hubo en sacada y que que se siera fiscal no tenemos gente de muchachos que trabajaba en ese departamento que contaba al asalme de todo yo hubo un coro que tenía por ahí en la caleta que andaban los conjuntos y estamos ya jolopeando un punto manito allá en la ceiba y se ha tirado nosotros entrando cuando ya recogemos todo que vamos saliendo la dncd de verdad y entonces hablamos esa gente aprendiendo una vez mi lado esa gente aprendiendo una vez gracias a dios que yo andaba en uno de los dos quince andaban los dos quince un dt y la camioneta pudieron salir de ahí claro pero que andaba nosotros también con vaina era bien hay un par de guardia incluyendo que tenían vaina larga que cuando se plantan y salían lo que pasa que yo andaba en motor y yo pero ellos pudieron salir y nunca la rabia fue herido por de bala no a mí me dien par de fuertazos par de que modem y aquí yo tengo uno y ahí ese día porque fue con una m16 como la dejan pisar lo que más me veía en ese día pero uno si bien chaleca ahora con las cuatro letras y de todo hubo como lo único que eran los falsos pero andaban o con las armas y la letra y la vaina con el uniforme de todo ello y enfrentamiento con machete y cuchillo claro yo tuve pila yo me plan yo un par de veces me plan me para en 20 está herido de machete claro sabe ahí medio macho atrás un súper machetazo y medio machetazo fuego ahí mi loco entiende pero yo hice mi diligencia yo entiende yo me paré con el tipo en 20 hasta que venga la policía me entiende y poder salir del bobo bueno ya vamos a despedir esta entrevista vamos a dejarlo aquí yo quiero que tú me deje porque yo ya yo se gusta retirado hace mucho no te digo de que sonando que a maury le quitó esto a esto que a maury se metió en aquella casa camaria atrás coheto le quitó fulano entonces yo quiero ya para despedir la entrevista yo quiero que tú me deje un mensaje a la juventud ahora los chamaquitos ahora de 13 16 de 18 años rapidísimo entonces yo quiero ya como tener un tigre retirado ya un viejo escuela yo creo que tú me deje un mensaje a eso menor bueno menores yo les yo les yo les solicito yo les tolgo que por favor traten de enfocarse más en la familia cero sufrimiento a su madre buscan de dios si pueden y traten de enfocarse en en el ganarse el peso honradamente porque todo trae sus consecuencias eso de dinero fácil eso trae sus consecuencias pero está diciendo un tigre retirado que la vivió que ha sufrido que han dado casi toda la cárcel yo le pido que ustedes un chamaquito joven que se enfoquen en hacer cursos técnicos por infoterm entiendes ya sea de barbería de ese de cajero aunque hagan su diligencia pero que eso de roba eso no está esa moda no está y eso pasó y eso como el club de dicha que no lo dan y eso no se da así que mi gente aquí estuvimos con a maury la rabia espero muy bien de que me le den mucho like a este vídeo como dije al principio que comenten ahí abajo sobre el vídeo que les pareció si les pareció bien o mal lo que sea pueden comentar ahí y esperemos que ten bien muchas bendiciones para todos y con dios como siempre sé que ya ustedes saben se me cuida